dos palabras el juego no está acabado vale tal por decir que no está acabado a lo mejor faltan más de la mitad de cosas vale pero tienen en cuenta que prácticamente casi todo lo que vais a ver ahora mismo lo hemos hecho en tres semanas o sea os lo juro que llevamos todo el equipo un hartazo de trabajar impresionante también decir que mañana publicaremos un show escape para que veáis el tren en el juego y alguna cosa más ojo que lo estoy viendo ahora mismo el tren y la estación y está guapérrimo todo está guapísimo bueno vamos a empezar ya yo estoy aquí a hombros de big a merck sea posible como se pega un tiro aquí a alguien vale no no pasa nada pues vamos a mantenernos serenos vale dónde estamos en alboraya feris aragón perfecto a ver vamos a observar aquí los detalles ahí están los carteles con según como mira el cartel a lo mejor pierde imagen si lo tenemos que arreglar esos son detallitos recordemos que esto es súper beta pero mirad el tren que guapísimo niño subo arriba o todavía no hay nada por ahí espérate si abierto se abre las puertas tienen animación y sonido y a mira así vale como como la abro al hay un botón en el botón de la manivela tú mira así que es guapo chaval yo voy a abrir otra sin gritar para que se escuche a ver silencio qué guapo chaval otra 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 hay que ésta no ésta ésta está condenada tú ésta también está condenada es que creo que está un poco más arriba del detector hay algunas condenadas me intenta abrir esa a ver pues pues no no va bueno no pasa nada son a veces pues a veces puede haber avería ésta sí ésta es un coche es un coche el que está condenado solamente vale vale qué guapo chaval que mirad cómo mola el tren hoy me da un golpe en la cabeza y me muerto pero ya estoy aquí de vuelta hay pero no hay tren si tienes que ponerte encima del botón rojo para que es poner pero antes sí que lo había ah vale ahí estamos vale así que la ha quitado vale perfecto vale pues qué hacemos subimos sí un momento uy este qué grande si es goku no se ha metido goku a maquinista o qué puede ser podrías compartir pantalla en la llamada es que con en el directo a lo mejor va con un poco de retraso vale compartir pantalla ahí la tenéis perfecto puedo conducir o qué sí sí la cabina qué guapa niño mira mira el tren tierra chaval dime dime el tren tierra funciona exactamente igual que la 4 u 4 7 ojo vamos a encenderlo si le das a la z puedes hacer zoom para verlo mejor a la z vale ah vale sí ahí está perfecto vale y en el metro cómo funciona en modalidad a sí creo que sí vale pues venga vamos a por el canal 66 creo que es el 96 96 canal 96 vale confirmamos y nuestro número de tren el que sea da igual 37.691 confirmamos vale ahora pasamos guapo chaval sí pasamos al tema de las pantallas la izquierda vale sí lo primero de todo es ves abajo del todo pone que hace cada botón si le das al control vale a la derecha de todo derecha de todo sí abajo ahí vale y cambia lo que es el interfaz composición sin incidencias dice si pasa de negro a blanco el fondo ah vale 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 perfecto personalización del tren sabe detallitos luego para poner el itinerario tienes que ir a menú vale vamos a menú vale vamos a menú y número 2 número 2 que sí número 2 itinerarios itinerarios sería aquí vale vale a donde vamos sig de siguiente y es el 001 o sea dale una vez y ya está vale aquí alboraya o sea de alboraya PA que es PA Perisárago vale hasta avenida del CIT si te pone el origen el destino y todas las paradas en las que vas a parar aquí están las paradas perfecto como lo confirmo le das a rec reconocer y ya lo tendrías si te pones en tercera persona rec rec ahí perfecto si te pones en tercera persona puedes ver el tele indicador arriba del tren ahí está chaval avenida del CIT CIT avenio que guapo mira que imagen eh mira que imagen captura de ese por favor la rata conduciendo que maravilla está guapísima chaval vale y las puertas están abiertas y los viajeros ya han subido vale ah bueno tenemos que seguir viendo las cosas de aquí vale a ver seguimos con el tema de personalización vale si si volvemos a menú vale vamos a menú si y tenemos megafonías pregrabadas vale el número uno vale entro ahí está va del número uno al cinco del cinco hacia abajo como no como no las tenemos sabemos que existen pero no las tenemos grabadas así que las hemos puesto de ahí para cuando las tengamos si yo pongo ahora aquí prevido fumar no funcionan ah te pondrán alguna pero no sé cuál la que más se suele utilizar es la cinco la número cinco vale a ver eh dejar bajar vale espera que le voy a subir el volumen un momentillo antes de entrar al tren le voy a dar otra vez para que se escuche le voy a dar a otra megafonía vale ehm cuál podemos poner pues por ejemplo la de la cuatro eh si te pones la vista en en donde es lo de pasajeros se oye mejor porque los altavoces están ahí vamos a ver hacerlo cancaneo qué guapo niño vale volvemos aquí cuéntame ahora en la pantalla esa ya habríamos acabado vale vale si te lo quieres poner en modo oscuro dejártelo ahí eso ya es cosa tuya vale abajo vale ves que tienes cuatro botones vale si ese que es el momento es para los retrovisores si tú le das clic izquierdo se pone la palanca a la izquierda y sale el retrovisor de la izquierda qué guapo eh y se cierra automáticamente a los 20 segundos ah vale si estás a clic derecho se abre de la derecha vale que creo que ya le he dado sí ya se ha abierto vale vale luego cuando está encerrado vemos como se abre vale y eh vale ahora si pasamos a la vista del frente se ha cerrado espera voy a abrirlo para que se vea quiero poner la cámara así que se vea le doy eh ahí está chaval qué guapo bueno lo he captado más o menos vale sí qué más si nos vamos a la derecha la pantalla de la derecha verás la pantalla negra de la derecha sí estaba viendo vale adelante aquí de momento hay poca cosa vale de en el futuro pondremos alguna cosa más pero de momento lo que puedes ver es que están las puertas con icono verde cuando se cierre cambiará y estarán eso te indica el estado de las puertas vale básicamente vale cuando cuando estén las luces largas que las puedas reducir y eso también te lo pondrá cuando puedes subir y bajar el pantógrafo también cuando soliciten parada también te lo pondrá ahí ese tipo de cosas vale indica el estado del trigo perfecto también la corriente que ahora no lo pone pero lo pondré en un futuro también qué guapo chaval y en esta pantalla de momento ya está vale si pasamos al frente puedo cerrar las puertas un segundo sí pero son las del otro lado esas son las del lado derecho y las otras dos son las del lado izquierdo ahí está o sea le doy sería el botón gris para cerrar y el botón verde de arriba para abrir ah pero lo ves es que estaba viendo que el icono es el mismo no que pone no no exactamente es diferente a ver ahí se cierran con el pilotillo que parpadea y todo que guapo chaval vale y ahora se ve ahí apagado el icono de las luces le voy a las puertas ahí está y si le damos a abrir vale se pone verde se abriría eso y ahora alguien abría las puertas y porque no las abres las habilitas las habilitas la abertura exacto majestuoso vale más vale pasamos a la parte importante sí el frente vamos a empezar con el panel atp vale de momento te indica el modo do en el atp y en el ato hay dos modos el modo do que sería como la circulación normal vale y el modo bel que se utiliza por ejemplo cuando hay alguna inundación que has de ir más lento pues el bel es pues como un modo que te hace ir más lento es un modo de precaución vale lo que pone salida autorizada y códigos es básicamente que se puede circular con el atp que no hay ningún problema vale si hubiese algún problema de que no se detectase alguna baliza te pondría alarma de ato que tendrías que ir en modo más 25e o llamar a ctc y pedir permiso para ir con el modo y que es llave especial que es un futuro estará ahora no vale y ato hay ato solo en la 3900 y estamos experimentando vale ah vale he visto que arteles digo digo lo mismo hay vale vale o sea que vamos a ir en atp vale vale sí vale ahora pasamos a la pantalla de la velocidad vale sí que te indica el límite ahora no hay atp por eso no te dice nada él te pone el sistema que está encendido y pone dos rayas la raya verde que ahora no se ve de la de la parte superior es la velocidad atp a la que tú has de ir vale y la raya azul te indica tu velocidad te indica de 5 por 5 vale no te indica como son fotos sí sería muy difícil si habría que hacer 50.000 sí vale qué guapo chaval vale más y con eso creo que ya podríamos ir tirando hay pito eh no de momento no vale vale pues cierro puertas entonces pero vamos a mirar por el espejo que no venga nadie o sea que ya hayan subido todos vale ha subido todo el mundo cerramos puertas ahí cerrando perfecto vale pues con las teclas se puede acelerar sí w para acelerar y ese para frenar vale le estoy dando la w le estoy dando la w pero estás manteniendo ah ha pasado algo a ver un momento déjame déjame he sentido un calambrazo salta vale lo digo de nuevo vale vamos a recapitular para cuando veáis este vídeo sin ser un directo no nos funcionaba el tren ha habido que hacer unos procesos de arreglo y ya está funcionando veis que hemos avanzado un poquito hemos hecho una prueba de tracción está todo perfecto y tenemos que configurarlo de nuevo así que nos venimos para acá encendemos el tren tierra metemos nuestro número de tren que sea el 37.691 confirmamos canal 96 me ha dicho verdad sí 96 entramos en banda perfecto vamos a poner los tele indicadores entramos en itinerarios le damos a alboraya al venir al cid reconocemos perfecto la megafonía ya no tenemos que poner nada ponemos esto en modo oscuro las puertas están cerradas todo listo procedemos procedemos sí por favor procedemos chuchu 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 próxima parada eh alboraya palmaré ahora tienes un límite 40 límite 40 vale perfecto sí estamos yendo a 20 ahora mismo o sea que sin problema vale 30 40 ahí está perfecto fabuloso te recomiendo que te subes el volumen al máximo porque el volumen está bajo en general vale pues un segundo un segundo pero puedo parar vale así porque el tren suena entonces vale el tren suena vale vale un segundillo que suba el volumen del juego a tope se puede subir en algún sitio más o sea lo he subido en la configuración de windows se puede subir en la configuración del propio juego chavales 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 estáis ahí chavales hola pero si le das a si le das a escape si configuración vale aquí si le das a escape configuración volumen abajo a fuego vale ya está perfecto ahora sí ahora sí perfecto sigo sin escuchar nada ahora mismo pero entiendo que es porque no tiene que sonar nada no ojo anuncio de limitación de velocidad máxima 30 ponía ahí vale pues vamos bajando velocidad para cumplir el límite 30 que habrá más adelante megafonía próxima parada próxima parada alboraya palmaret ahí está próxima parada alboraya palmaret o sea es como para los que no sepáis valenciano es una albore una algo como se dice un bosque un un bosque en el que muere la gente en el que la gente palma alboraya palmaret eso es así es traducido del valenciano no nada que ver no alboraya se lo pone un pueblo y palmaret pues la verdad es que no tiene ningún significado pero alboraya es como la alborada en plan y voló por la alborada no y palmaret pues vamos a dejarlo aquí en las marcas de frenado perfecto abrimos puertas vale ahí está ahí se escuchan los sonidos de las puertas y todo grandioso venga chavales que nos piramos abrimos por cierto abrimos el espejo ahí está todos para adentro cerramos puertas para dar cuidado vale porque este tramo es hay curvas es a 30 a 30 y luego tendrás una ltv a 10 más adelante vale por temas técnicos de sistema vale conforme hay una ltv de momento 30 vale 30 ahí está vale perfecto clavando el 30 bastante estable bastante bastante bien ahí hay el tren con destino avenida del cid campeador o sea un cid que campea vale anuncio de limitación de velocidad máxima a 10 además era anuncio de limitación temporal de velocidad máxima a 10 así que bajamos la velocidad a 10 ahí está y aquí comienza el límite 10 ahí está comienza el límite 10 próxima parada machado próxima parada machado como como antonio vale me decía alguien por ahí que le salude que es nuevo apple apple 2024 bienvenido señor manzanas welcome vale por aquí ahora cuando voy a poner fin de limitación vale no le hagas caso plan está mal puesto hasta que el tren no rebase la aguja por completo no puedes sabes vale fin de limitación te tocará ponerte en segunda tercera persona que diga ojo que se nos para el tren tú uy es que va poco poco a poco vale vale despacito vale sí sí hay ligeros bachecitos en la vía que hace que se pare no pasa nada ahora ahora sí ahora puede circular bueno entonces sí que está bien la señal no porque hay que esperar a que el tren completo ya ha rebasado la señal de fin del límite o sea que yo la veo perfecta sí sí perfecto vale estamos en machado hemos dicho machado eh vale por cierto no nos hemos bajado en la estación anterior había que bajarse o o está bien así no realmente a ver de las estaciones importantes hasta la meda yo diría que no hace falta realmente vale vamos a abrir las puertas del lado derecho esta vez abrimos el espejo del lado derecho también ahí está mirad además el recrecido del andén para que puedan acceder personas de movilidad reducida importante eso por eso es importante detenerse en la marca de frenado para que las puertas del tren coincidan con esos elementos vale pues cerramos puertas pregunta marcelo cómo se llama el juego chavales se llama línea 9 simulador de metro valencia y sale el 5 de mayo vale ese mismo día habrá un evento donde se celebrará el 30 aniversario de el trener moderno vale ese día estará gratis en la 3900 que es este que llevamos pues no el otro perfecto grandioso 5 de mayo chavales hasta el 5 de mayo no os quitéis el sallo vale le damos caña límite 80 y cuál es la próxima parada en imaclet en imaclet en imaclet en imaclet con b en imaclet vale en imaclet vale ahora atención que tiene la estación ahí ya dentro de poco megafonea próxima parada de imaclet correspondencia plati ay 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 vale 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 perfecta parada parada épica parada épica parada épica la clavada del ciclo la clavada del ciclo Ahí está Clavadísima A ver, abrimos puertas Ahí está, perfecto ¡Ojo! ¡Qué guapo el cartel, chaval! ¡Qué guapo el cartel ahí en la estación! Grandioso, muchas gracias por ponerlo ¡Qué épico! ¡Guapísimo, chaval! Mira, mira, mira la imagen, chaval ¡Qué guapo, niño! En Venimaclet, chaval Ya sabes dónde tenéis que ir de visita A Venimaclet Otra cosa, ahora aquí ves que pone un límite 45 Si te la quieres jugar Puedes ir a 45 Pero, si quieres ir a lo seguro Y que no se te descarga el tren Yo iría a 35, 40 como mucho Vale Es lo que tú veas Venga, pues a 40 Ni para ti ni para mí 35 A ver, 40, ahí está No lo tocamos más Vale, perfecto Es por esta curva, ¿no? Es que, a ver, sí Es por esta curva Pero es que son dos más así, ¿sabes? Este tramo es Uf, muy Todos los tramos son tal cual en realidad, ¿vale? Está calcado, literalmente A ver, en el chat Apple 2024 Señor Manzanas Por favor, ya te he saludado antes Apple 2024 Señor Manzanas Por Dios Apple 2024 Ya te he saludado antes Vale Y si sigo a 40 Puedo subir a 45 O sea, es... A ver, no Realmente Hasta que no Hasta que no Bueno Si quieres, cuando pase esta curva Ya sí Vale Porque es la... Sí, sí Se ve que están bien peligrosos y ya Vale, 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 vale No, espera No, si es que tienes otra Dice... Dice MaxiJVG Que Benny Maclet fue el barrio de su primera borrachera Maxi ¡Uy! Ha pasado algo, chaval No No me lo puedo creer Pero si va a 40 ¡Ay! No se puede enderezar Es el segundo coche Es el segundo coche Lo enderezo, lo enderezo, lo enderezo Ya está, ya está, ya está Por favor No os metáis debajo del tren Que es peligroso A ver Prueba Prueba, a ver Espera Le voy a dar para atrás Lo que me lo permita Creo que no te permito más ¡Ahí está! Cachis en la mar salada, niño ¿Se puede poner Un tren en facultades O en machado? Así No hay que hacer todo de nuevo Cachis en la... Puedo enderezarlo, eh Puedo enderezarlo Espérate, gusano Te ponemos Te ponemos un tren en machado Y así no te volver Aguanta, 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 aguanta Que está yendo para atrás, eh Está yendo para atrás Yo creo que podemos salvarlo, eh O sea, vosotros también lo estáis viendo, ¿no? Que se está moviendo Creo que lo enderezamos, eh Eh, no creo, eh Tú sabes por qué me llaman Antes, vale Alguien Por lo de que si Luego está gratis La 3.500 Vale, que es el tren que actualmente está retirado Será de pago Por esa misma razón Porque este juego está ambientado En la actualidad Y no tendría mucho sentido Que O sea, lo hemos puesto Pero pagando ¿Sabes? ¿Cuál será el coste? Será algo barato No será algo caro En plan En plan ¿En plan cinco euritos? No, no tanto Un euro como mucho Chavales Por un euro Los que estéis en el chat Pero si un euro Tendría que costar el juego en sí Eso no es nada Un euro 166,386 pesetas El tren Es machado Espera No, no, no Que lo estoy enderezando Que lo estoy enderezando Espérate Dame un segundo Mira el big gamer Por ahí saltando Vale, para atrás ya no va más Ahora le doy para adelante ¡Ay, no, no, no! Sigue yendo para atrás Espera, 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 espera Que lo estoy salvando, eh Un segundito Dame un segundito O sea, vosotros Creo que no va más para atrás, eh Que sí, que estamos viendo Sí, sí, sí Le doy yo para adelante A ver A ver, no Espérate un poco más A ver si puedes Poner este vago en la recta Venga, va Bueno, no Yo creo que sí está bien A ver, ¿por qué va a tirar para adelante? Todavía puede ir para atrás, eh Porque es lo que se ha O sea, ¿es que está volcado el vagón? O sea, ¿el coche? Sí, es que está como Pero los Las ruedas están todas dentro O eso no está O sea, eso no es realista del todo, ¿no? O eso tampoco No Vale Vale, yo creo que ya, eh Yo creo que puedes intentarlo ahora Venga, le doy para adelante Sí, va Nada Nada, ya Es que se ha salido el tren, ya Cachis en la marcha, Alada Pues nada Vale, pues nada Ha machado Es que lo pondríamos en Benimaclet Pero como es en curva Pues no Ya, puede Ya Puede Ya Vale, vale Vale Ladies and gentlemen Decía Pro V-O-S-R Que no nos lo rindamos Ya estamos rendidos Pro Tenemos espíritu francés Dice Barrac casi como el accidente de Chamartín Ay, por Dios Eh Gus, en el resto de los 300 vagones Pondría 300 ramas de talgo 4 Bueno, no estaría mal No estaría mal Ariel no recuerda que hoy a las 3 serán las 2 Y dice Mola Mola Mobile Que tengo que probar Metro Stroy En Garry's Mod Eso suena a que no es español Pero bueno El Pau Wister siempre le da un pelé Un pelé Cada vez que se cae Vale Dime, dime ¿Dónde estoy? Eh En facultad De todos modos Vale Súbete al tren Estamos en la estación A la que íbamos a llegar Vale Vale, estamos en el destino Vale Vale, sí que vamos a entrar por el otro lado ahora Vale Abre No, no, no Quiero decir Acabamos de salir de Vinnie McLeod Y la siguiente era facultad Ah, vale Vale, vale, vale Vale, de acuerdo Vale Entonces Abre puertas Abre puertas Abre puertas Y enciendo megafonía Eh, bueno Espérate Primero haz prueba de atracción Por si acaso Sí, se mueve Se mueve, perfecto Vale, vale, vale Perfecto Pues sí, abro puertas Abre puertas Vale, ya están abiertas Menú Ah, ya están abiertas Sí, no Estaba poniendo los teleindicadores Itinerario Alboraz ¿Va a funcionar? Aunque ya hemos empezado En una estación intermedia Sí, sí No Vale Como Realmente el itinerario No va en corde A las megafonías Ah, vale Mejor, mejor No como en Trin Simulator Vale Perfecto Pues A ver Que mire por los espejos A ver Ahí va, ahí va, ahí va Jolín Me equivoco de tecla Vale Viajeros subidos Chapamos Puertas Y El haster conductor Está en marcha Let's go Oye, había un anuncio De limitación de velocidad máxima Y no he visto cuánto 30 Vale Puedes ir a 80 Pero teniendo en cuenta Que dentro de poco Te vas a encontrar A un límite de 30 Vale Por cierto Otra cosa que quería decir Que esto también Estará en Cuando se esté en juego Se supone Que una vez El ATP Detecta que vas a 77 Aunque tú puedas ir a 80 Una vez Detecta que vas a 77 Te salta En el panel ATP Una luz intermitente Y al lado de los extrusores también Que has de reconocer La sobrevelocidad Y bajar 75 ¿Por qué? Porque con el ATP No puedes ir a 80 ¿Vale? Vale, vale, vale Vale Para tenerlo en cuenta Vale Pues nada Despacito Ahí comienza el límite 30 Limitación temporal ¿No? Ah, no, normal Ah, es 40 Ah, sí, 40 Perdón Pero bueno Es que antes era 30 Lo cambiamos Perdón, perdón Megafonía Próxima parada Alameda Correspondencia En las líneas SYNC Y SET Vale Mucho ojo con esta estación Aquí hay que bajar Vale O sea, estás de las curradas Sí Vale Está guapa, eh Frenamos despacito Vale Vale, perfecto Nos bajamos entonces Abrimos puertas Ahí está Nos bajamos Perfecto Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Subir? Eh, bueno, sí Para, puedes pasar Al otro andén Porque este sería El de las líneas 3 y 9 Y el al lado Sería el de las líneas 5 y 7 Ay, que soy pequeñito Mucho cuidado Con no caeros Que pueden haber cosas Que no tengan colisión Sí, aquí falta una barandilla Pau, me puedes escribir El comando De hacer TP Dice Alex Trainspotter Una pregunta ¿Este juego va a ser Como la C5 Que se podrá Ir en diferentes direcciones? O sea, conduciéndolo tú Claro, claro Sí, se podrían En diferentes direcciones Pero eso es Como es una fase Ultra beta Muy, muy beta Pues Se pueden hacer Pocas cosas Bueno, Dios Es tan guapa esta Vale Pues vamos al tren De vuelta Vale, ahí está La otra línea La línea 7 No Vamos a hacer parkour aquí Parkour Ay Mierda Bueno Espera un momento ¿Qué pasa? Se va el tren sin mí ¿Cómo que se va el tren? Se va el tren sin mí ¿Cómo se va el tren? Se va Pues si yo no me he subido Ah, vale Hostia Ah, perdón Me abre Es que estoy viendo el directo a la vez Y me estoy Digo, a lo mejor me deja El freno a mano sin poner A ver, una pregunta de Javier Gato 300 Dice Después de esto vamos a ver otra cosa Va a durar mucho más el directo Te lo digo porque he quedado con unos amigos para cenar A ver, si has quedado con unos amigos voy a cenar Que esto se va a quedar grabado Tú, tranquilo Javier Gato 300 Y pues ya veremos Estaremos en directo como hasta las 9 y media o por ahí Por ahí va a andar la cosa Ya Seguramente no sea todo de esto Pero bueno Vale ¿Nos vamos o qué? ¿Alguien quiere subir? Ahí, venga Para adentro Pau, no va hijo Cerramos puertas Ahora en Colón Te pego a Pau Límite 35 A partir de aquí Lo tengamos en cuenta Chavales No se mueve el tren ¿Qué? Así te lo digo Así son las cosas Y así te las he contado No me lo puedo creer Me caches en la mar salada Me caches en la mar salada Me caches en la mar salada Salada Salta Salta Me caches en la mar salada En la humedad Vale, pues gusano No te bajes más No hay que bajarse más Me caches en la mar salada Con la tercera persona Lo ves Y ya está ¿Cómo era lo de ponerse a bailar? Al punto Vale ¿Me ponéis otro tren entonces? Sí Pero lo ponemos aquí En esta misma estación Vale, perfecto Aquí estoy esperándolo Mientras tanto Voy leyendo el chat A ver Gusano Gusano ¿No se podría conducir ¿No se podría conducir en móvil? ¿Sí o no? Gusano Léeme Sí, ¿no? Dijo Pau que sí que se iba a poder conducir en el móvil No A ver Es que eso es Es un tema Es un dilema ¿Vale? Porque yo tengo la teoría De que pasa dos cosas Y es que primero Este móvil no lo va a aguantar Ni de broma Vale, el juego completo En el caso de que lo aguante Al ser una cabina Tan pequeña Y que tenga Todos los botones Ahora no Pero todos los botones Se supone que van a funcionar A la hora de dar con los dedos Sería muy difícil de hacerlo Ya, o sea que es un tema de jugabilidad ¿Se puede adaptar? Sí, ¿se puede adaptar? Sí ¿Se adaptará para la primera versión? No creo No creo Preguntan si la numeración será aleatoria La numeración de las unidades En teoría no Porque vamos a hacer que haya diferentes numeraciones Por ejemplo, aparte de 54 Estará la 27 también Que tiene las luces blancas por dentro Esa es un poco rara Tipo cosas así O sea que se podrá elegir cuando entran ¿Se está moviendo el tren? Sí Ahí va ¿Pero va alguien dentro? ¿Pero va alguien dentro? No No, el ato Es un spoiler No va, ¿no? No, se acaba de desconectar Vale, desconectamos Vale, eso es que Pau ya ha puesto Vale Pregunta Mateo si se podrá conducir en iPhone Como si el iPhone fuese algo diferente a un teléfono, ¿no? Mateo, el iPhone es un teléfono normal y corriente Dice Pregunta Ángel a Pau si no tenía algo para las 8 Ya le da igual Sí, a ver, se supone que tenemos que Maki virtual Bueno, no voy a hacer nada Me callo Maki virtual A ver, al fin y al cabo somos modelos Vale, eso no va por aquí Eh, Gusano se lo preguntaba Perfecto No, si está bien preguntado Mateo, está bien preguntado Eh, vale Me subo al tren, a ver Sí, por favor No se mueve ¿Va? No va Me cago en serio Pero ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? Alguna persona amable ¿Y se lo conduce otro? ¿Y yo voy de... De viajero? A ver No A lo mejor alguien puede Está un poco desalineado con los caminos Pero no creo que sea por eso Pero a ver, a mí no me digáis Lo ha puesto Pau Pero yo dudo que sea por eso Dice Ariel que el 114 del túnel de Atocha Será desguazado Ariel, yo no lo tengo tan claro Si estuviese claro que va a ser desguazado Se habría extraído ya Se habría sacado ya de formas más Menos elegantes Se está buscando la forma de sacarlo Sin dañarlo Entonces entiendo que se va a intentar recuperar Entiendo No sé si estará la decisión tomada todavía Vamos a probar ahora De todos modos Pregunta José Antonio si se puede jugar De momento no se puede jugar Se publicará el día 5 de mayo El juego 5 de mayo De 2025 De todos modos Tenéis toda la información En nuestro canal Me acabo Me acabo de caer al vacío Si usted no me da permiso Puedo poner en los comentarios Puedes ponerlo Puedes ponerlo En los comentarios El Discord Esto sigue sin moverse niños A lo mejor porque están las puertas abiertas No, ¿no? ¿Cupas Pachero? ¿Cupas Pachero? ¿Cupas Pachero se ha puesto el recordatorio? ¿Cupas Pachero que se ha puesto el recordatorio? Perfecto Mimi dice que se puede mover Mimi Dinos cómo se hace Por favor Mimi Channel ¿Cómo se puede mover? ¿Cómo lo movemos? Dinos, Mimi Channel Si os plau Sil buple Please Diego, Diego Te leo Diego Cuéntame que necesitas A Marcelo dice que si puedo hacer Línea 8 del Metro de Madrid Simulator Seguramente ya lo he hecho En el pasado Le echaré un vistacillo A ver A ver Reconectamos Y a ver si se soluciona Dice Mateo que si sabía que tiene 200 amigos Muy bien Muy bien Pues ahora invítales a todos a una cerveza A una Coca-Cola Perdón Está reconectando 200 euros Volvemos Volvemos a entrar Vale A ver Ahora estamos Donde antes Vale Estamos en Facultats Vale Se mueve Se mueve Se mueve Venga Todos a Vamos Todos a bordo Abrimos las puertas Si acaso Ni pares ya en Alameda Ni pares en Alameda Vámonos Vale No pares Vale Espera que voy a poner los teleindicadores Esto era aquí Vale Espera Pongo el tren tierra Vale Canal 96 Vale Vale Bien A ver Menú Itinerarios Vale Pasamos al siguiente Alboraya Reconocemos Vale Ya estaría Vale Chapamos puertas Y Let's go Bitches Vámonos Playas Vamos Anuncio de limitación de velocidad máxima 35 había ¿No? No Ponía 40 Ah 40 Vale No le he mirado lo dicho de memoria Vale 40 Perfecto Dice Mateo que es mucho tiempo 5 de mayo de 2025 Pero Mateo es que hay mucho curro lo que hay que hacer Ángel dice Cómprate el juego Dinos Dinos Está listo para el 5 de mayo Pero Si va un poco más rápido Seguramente se saque antes Se sacará cuando esté Pero se supone que 5 de mayo Quedaros 5 de mayo Vale Dice Ángel que Me compre el juego Steam and Steel De Roblox Ese juego Me lo puedo comprar Pero es que Si es igual que Railroads Online Pues molará más Railroads Online ¿No? Gusano ¿Me puedes decir tu nombre de Discord? Sí Mi nombre de Discord es Gusano300 No tiene pérdida O sea Tal cual El mismo nombre que en YouTube Fuenitz Muchas gracias Por haberte pasado Vale Estamos en Alameda Aquí ya no paramos Proseguimos No paramos Límite 40 Eh Vale Aunque pone 35 No me hagas caso Sigo a 40 Venga Os voy a 35 Bueno Yo Ves a 35 Voy a 35 Ahí Vale Eh Dice Entonces Los que jugamos En dispositivos móviles Eh Uy Había un límite ahí Que no he visto cuáles Eh Bueno Los que jugamos En dispositivos móviles Podrán jugar como troll de pasajero Pero no podrán conducir Bueno Lo que ha dicho Seguramente sí El móvil Tiene que soportar el juego también Que no vale un ¿Me ha hecho unión? ¿Qué ha dicho Próxima Parada? Colón Colón Vale Colón Importante Muy importante Cuando paséis de los 40 años Que os hagáis pruebas del cáncer de colon Muy importante Vale Por cierto Aunque Aunque no hayas visto la señal La barra verde es lo del ATP Quiero decir Que aunque no la hayas visto Te puedes fiar de lo que pone Es verdad Vale Que hay límite de 80 Vale 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 Pues venga Nos detenemos aquí Paradita rápida Sin bajarme Sí Por favor No te bajes Ahí paramos Abrimos Abrimos Las puertas Ahí está Ahí estamos en Colón Mirad Qué belleza Mirad Qué brillo del suelo Chaval Perfectamente fregado Maravilloso Venga que nos vamos Cerramos puertas Y ahora tenemos Límite 80 Pero anuncio de limitación de velocidad máxima 50 Así que más adelante Habrá un límite 50 Que respetaremos Let's go A ver Dice Mateo Que el creador pondrá información en Discord Exactamente Lo que dice Mateo Los creadores irán informando por Discord de las novedades Dice ¿Habrá billetes de metro para comprar? Pregunta Pro Bosro Posiblemente sí De todos modos Lo dicho En el Discord Tenéis un canal de sugerencias Donde podéis proponer este tipo de cosas Perfecto Ariel dice que el suelo estaba más limpio que el de su habitación Ariel Frega Limpia Javier Lo que sí que está rica Es la pedazo de pizza Que me voy a cenar con mis amigos Me va a poner Próxima parada Chativa Ojo Llegamos a Chativa chaval Llegamos a Chativa Frenamos Ahí hay un anuncio de limitación de velocidad máxima A 20 No a 70 Vale Así que más adelante habrá un límite de 70 Que respetaremos Abrimos las puertas Ahí está Aquí falta un poco Que cambien las bombillas por LED Para que haya más luminosidad Es que se nos ha olvidado Se nos ha olvidado poner luz Perdón Está guapo Está guapo Vale Proseguimos Gracias E32 Muchas gracias Alberto 300 Bienvenido Vale Ponía Que venía un límite de 70 Vale Pues vamos a ponernos a 70 Vamos a ponernos a 70 Ahora vamos a llegar a la icónica estación La estación por defecto de Valencia Ángel Guimera Ángel Guimera chaval La estación que vimos en el pasado Ojo Límite 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 70 Pero con anuncio 50 Vale Pues más adelante Vendrá un límite 50 Y está tal cual la vimos en el otro vídeo Lo que pasa es que Bueno espérate Me va a ponía La parte que visteis vosotros Es la de la línea 1 Vale Y la que estamos viendo Es la de la línea 9 Hay como dos pisos Vale Parte de arriba 1 y 2 Parte de abajo 3, 5 y 9 Vale Aquí el fin de la limitación Y tenemos un anuncio de precaución ¿Aquí las señales funcionan como Como la refig? Sí Vale Entonces nos ordena Circular sin exceder de 30 Al paso por las agujas Situadas a continuación De la señal siguiente Perfecto Abrimos puertas Espera conmigo Si no Si no Anuncio de precaución Hay ahí Verde amarillo A ver Se supone que Luego tienes una En ámbar Más adelante Que ahí si tienes que ir a 30 Es eso lo que has dicho Bueno es por las agujas Que haya a continuación de la señal Eso por las agujas Vale perfecto Pues sí Dice una Y gusano ¿Por qué no creas un servidor de Discord? Ya crearon unos Una buena gente Unos chavales Crearon un servidor con mi nombre Y al final eso fue un jaleo Es mejor que no Ya os veo en los servidores de otra gente Que esa es otra A ver chavales Cada persona que me agrega a Discord Me invita a un grupo A un servidor de Discord Que no tengáis Todos un servidor de Discord Que estáis Estáis solos Creo que tienes una Vale Vale Las agujas que hay a continuación Sin exceder de 30 Vale Por estas agujas Sin exceder de 30 Bueno Final de trayecto Pin Perfecto ¿Dónde hemos seminado? Por cierto En la avenida del Cid Claro Sí Vale Ahora Con la vía real El maquinista lo que hace Es pone La megafonía de Tren fuera de servicio Ah pues hay que hacerlo entonces Vale Frenamos por aquí Vale Vale A ver Bueno abrimos puertas primero Abrimos También Espejo Vale Menú Megafonías Fuera de servicio Ese Este tren Está fuera de servicio Este tren Se encuentra Fuera de servicio Está fuera de servicio Está fuera de ser una bici Porque es un tren No es una bici Vamos a ponerlo otra vez Así Que si no la gente Se lía Este tren Está fuera de servicio Este tren Se encuentra Fuera de servicio Perfecto Vale Y ya se ha bajado la gente Cerramos puertas Y ya me piro Pa'lante sin gente Eh Bueno Ojo y esa unidad Que ha salido ahí Esa unidad Esa hay que verla La 3900 Si quieres Vamos 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 Chaval Esta es la que digo que Después del 5 de mayo Que es el evento Ya será de pago Que guapa La 3900 Chaval Se puede entrar Ay Eh si Me he caído al vacío No No ¿Dónde estoy? A lo mejor no Ay me podéis teletransportar para allá Creo que si Voy A ver TP Alguna persona amable Voy 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 Se puede teletransportar para allá Vale aquí estoy Vale mira que guapa chaval Y como suena eh Como mola Mira mira Ahí si que se puede entrar A ver el interior Ay Vale estoy dentro Estoy dentro Perfecto Como suena chaval Va ese no es Que guapo niño La multa por dejar sin billete Ahora si Y ahora si se ¿Qué pasa que nos vamos? No No va Entonces porque se ha escuchado La luz de las puertas Dime Esta unidad Ato En pruebas Vale Osea que Pero que esta ahora mismo En Ato en pruebas Osea si Que esta Tendrá Ato Pero ahora no Es que coma Ahí va tu que la muevo Uy Creo que Creo que la he descarrilado Creo que la he descarrilado Ah no Se mueve No esta descarriladisima Esta un A una Perdón Que se te ha cortado un poco Osea Que tiene Ato Pero que esta en pruebas Si Míralo El Ato Ahora esta conduciendo sola Si No hay un tío dentro eh Ya pero que decir El maquinista no hace nada Vale vale Si Está pero no hace nada Que guapo chaval Tiene pato chaval Voy a bajar un poco El volumen del juego Esta suena más eh Es que esta no tiene ajustada A los volúmenes Esta suena que flipa Niño Ahí Ahí Mira que porte Tiene el maquinista Mira que porte Que elegancia La de Francia A ver El pupitre Ay Bueno No Bueno Hasta aquí Está visto Eso digo yo Me gustaría Que dices tu opinión Antes de Me ha molado mucho Me ha molado mucho Osea La unidad muy bien hecha La ruta muy bien hecha Además No se si en la vida real Será así Pero lo de que las señales Sean las mismas Que las de la refig Le da un punto bueno Porque así Todos no la sabemos Todos no sabemos cuales son Ojo Habéis utilizado el google maps Para que sea todo Perfectamente recreado Exacto Mira 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 Osea que todas las Las distancias Son realistas chaval Muy bien muy bien Pues si me ha gustado mucho Muchas gracias por enseñarnoslo Gracias a ti por jugarlo